también le hace una seña, ey, date más cerca para poder bloquearlo. Finalmente Fabra, va para Berentiel, corre Berentiel, busca el mar a mano, le gana Gómez, muy buena, espera Cavani, va Berentiel, espera Cavani, va Berentiel, va Cavani, y GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, se le dice Cavani, 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 vaya oportunidad para meterlo Uruguayo, 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 Cavani, señoras y señores, minuto 23, que es bien Berentiel, que es bien Berentiel, señoras y señores, gana Boca en San Pablo, Boca 1, Palmeira 0, lo hizo Cavani, estimado Varsky. Un jugadón de Berentiel contra Gustavo Gómez, y si había una noche, esta era para Cavani. Gana, por habilidad, por picardía, y además tiene tiempo de meter el centro con la derecha. La mano es de Gómez, o sea que no hay nada para revisar, y ahí ya pegó un golpe de vista, y segundo golpe de vista, y tiene tiempo de inclinar el cuerpo, y con su pierna fuerte, la diestra, meterle esa pelota de gol a Cavani, que hace el gol de Edinson Cavani, ese gol de goleador, Boca no había pateado al arco, primer ataque, gol, excelente Berentiel, la completó su compatriota, Edinson Cavani. Bueno, protesta todo Palmeiras pidiendo una mano para Cavani, el primer gol en la Copa Libertadores, el segundo, con la camiseta de Boca, la anterior ante Platense, volvió al gol el conjunto de Almirón, después de tres partidos sin anotar. De Gómez, sí, sí, Gómez se da cuenta, por eso ni reclama. O sea, Gómez sabe que la mano es suya, y trata de alcanzar a Berentiel. La jugada de Berentiel es extraordinaria, pero además puro concepto, porque en ningún momento pensó en definir él, pero tuvo el tiempo de inclinar el cuerpo para garantizarse precisión en una cancha difícil para un jugador y un equipo que no está acostumbrado, y darle con la derecha para que Edinson hiciera el resto. Y además cero egoísmo, inmediatamente tuvo la oportunidad ya, vio, lo buscó a Cavani, y un gol a lo Cavani, abre el lateral para Palmeiras, y descalma el árbitro, y lo gana Boca 1-0 en San Pablo, gol de Cavani, minuto 23. Y es el primer gol que Boca marca en Brasil, Pablo, desde aquel de Carlos Tevez a Inter, que terminó celebrando con la 10 de Maradona, la que usó en el Boca del 81. Claro. ¿Cómo se festejó en el banco de Boca, Nicoló? Tremendo, saltaron todos los suplentes, Almirón se abrazó con Velázquez, y arriba en la cabecera, porque después del incidente con los 13 micros que retuvieron en el ingreso al estadio, la gran mayoría de esos hinchas ahora ya están en la cabecera alentando a Boca. Venía para Piquérez, domina Piquérez, pilla la pelota, está ganando Boca en San Pablo para 1-0.